Bueno, con esto voy a contestarle a mucha gente que está en una situación parecida. Rodrigo, yo convoqué a mi ex en los sueños y no me fue bien. O intenté reconectarme a través de un mensaje de texto con mi ex. Entonces, lo que yo quería hacer es sanarme, es sanar la relación, es estar en paz, no volver con ella, no volver con él. Lo estoy explicando así de manera muy general porque en realidad le estoy contestando a varias personas a la vez. Yo pensé que con lo que hacía, con las visualizaciones o con convocarlo en los sueños o siguiendo el consejo de un brujo o de otro brujo o de alguna persona en YouTube que hace autoayuda, iba a sanar, iba a reconectarme con mi ex e iba a sanar. Pero mi ex no dijo lo que yo esperaba escuchar. ¿Por qué? Primero porque todas las personas tenemos tiempos distintos. En algunos casos, dos personas tienen alineado el tiempo, hacen un aprendizaje y por lo tanto pueden reconectarse, pedirse perdón a ambos, sanar, sin agresiones, porque las dos personas han evolucionado. En otros casos, que creo que es el de toda esta gente que me ha ido preguntando en estos días, has evolucionado tú, o sea, tú has trabajado en la sanación, en estar en paz con tu ex, pero tu ex no. Tu ex siguió su vida con una herida espiritual, con coraje, con enojo, pero no ha hecho un trabajo de sanación sobre esos sentimientos, sobre esas emociones tóxicas, oscuras, dolorosas. Entonces, está claro que no va a contestar si tú convocas a los sueños o si tú buscas a la persona en la vida para encontrarla y para proponerle sanación o le mandas un mensaje de texto. Es muy, muy probable, 99% probable, que la persona no pueda reconectarse en el nivel este que en el que tú estás vibrando. ¿Por qué? Porque lleva otros tiempos, no porque sea mala o porque no merezca la sanación, perdonarse, perdonarse a sí misma, estar en paz, soltar, quitar el apego mental, seguir la vida de una manera más positiva. O sea, está siguiendo su vida, pero cargando la herida a la espalda. Y es porque no puede evolucionar, requiere más tiempo, que son tiempos que a veces no son los de tu deseo, los de mi deseo. A veces uno quiere que se sane una relación en un mes, pero quizá tú estás dispuesto, pero la otra persona no está dispuesta. Entonces, esta es la explicación. Todos tenemos tiempos distintos de sanación.